Elementos de la policía investigadora de delitos ubicaron el cadáver de un hombre de apariencia joven entre los límites de Gómez Palacio y Lerdo, a la altura de las compuertas La Calabaza. Tras el llamado de alerta, hubo movilización policíaca hasta el lugar en donde agentes de las distintas corporaciones acudieron y corroboraron este hallazgo. Personal de servicios periciales de la Vicefiscalía General de Durango informó que encontró entre las pertenencias del fallecido una credencial con el nombre de Ángel Ernesto Luévanos, de 24 años de edad y aparentemente la fotografía de la identificación coincide con sus características. La falta de precaución del chofer de una empresa dedicada a la venta de frituras provocó que un repartidor que viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de su esposa se estrellara contra una camioneta estacionada al intentar no impactarse de frente contra la unidad de la colonia Pedregal de Valle de Torreón. El accidente ocurrió en la intersección de la calzada Canal de la Concha y prolongación Canal de San Antonio en donde el chofer no respetó la señal de alto por lo que el motociclista intentó esquivarlo pero chocó contra la camioneta. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados quienes no ameritaron ser trasladados a un hospital. Nosotros lo que veníamos es, veníamos y vi que estaba el carro de abocados ahí parado. ¿Por dónde venía? ¿De allá para acá? De allá para acá y se paró ahí en lo que es la intersección. Y lo que le hice fue, le pité el clapson para que no fuera a cruzarse porque yo venía y él pues omitió el aviso y aceleró. Y en lo que yo venía, para no estamparme de frente con él, lo que hice, me hice esquivarlo y me pegó con la defensa en un lado de la moto y fue la que me hizo que me descontrolara y vine y me estampé con la camioneta que estaba estacionada. Pues ya vino la aseguradora de él y dice que no hay daños tanto en la moto ni en el vehículo de él y que esperemos a peritos a ver qué dictamina. ¿Llegar hasta el tribunal para que puedan...? Pues para ver qué procede, porque él desde un principio dijo que sí tenía la responsabilidad de él y sí se ha hecho... ¿Aceptó la responsabilidad? Aceptó la responsabilidad, pero ahorita ya no se ha parado con nosotros a ver cómo anda. Ahorita sí andaba muy tendido y ahorita ya, de hecho, ya no lo hemos visto. Un niño de siete años que manejaba una mini cuatrimoto atropelló a otra pequeña de tan solo tres años y a su madre, resultando ambos niños con un traumatismo cráneo encefálico severo, por lo que fueron llevados de inmediato a un hospital, presentaron estado de salud grave. Los hechos se registraron en la calle, en calles de la colonia J. Luz Torres de Torreonaí. El menor, identificado como Caleb, atropelló a la niña que caminaba de la mano de su madre para luego salir proyectado contra el pavimento. De estos hechos tomó conocimiento el Ministerio Público y dio aviso a la Procuraduría para los niños, las niñas y la familia.